También el Congreso del Estado de Morelos está sumando a estas medidas preventivas por el coronavirus. El día de ayer, la representante de la mesa directiva del Congreso, la diputada Ariadna, la integrante más bien de la mesa directiva, Ariadna Barrera Vázquez, hizo un llamado a la prevención, a mantenerse en calma e informados, evitemos, dijo, la psicosis colectiva.